¡Volvemos de publicidad y cómo no! ¡Abrimos teléfonos! ¿Ah, sí? ¿También quiere abrir teléfonos? Sí, ¿eh? Pero vamos a responder a eso de la opinión pública primero, ¿no? Sí, claro, pero abrimos teléfonos, ¿no? Correcto, correcto. Pues si quieren ir llamando. Sí, 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 el teléfono que esté abierto ahí, que no... No lo he dicho muy convencida porque pensaba que aún no habíamos vuelto de publicidad y que ya me estaban engañando desde dentro. Ah, que te estaban engañando. Eso me pensaba yo, pero no me están engañando, así que abrimos teléfonos y vamos a contestar la opinión pública. Venga, van a darme paso a mí al ordenador, templados, ahí está. Bien, miren ustedes, límite de velocidad en vías interurbanas, autopista, autovía y las vías convencionales. Yo, ahí tienen la primera, turismos, motocicletas, autocarravanas de masa máxima autorizada menos de 3.500 kilos y los pick-up. 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 Como sea. Pick-up, pick-up, pica. Autopista, autovía 120, vías convencionales 90. Autobús, vehículo derivado de turismo y vehículo mixto adaptable, autopista o autovía a 100. Y la convencional a 90. A 90 también. A misma velocidad el autobús, que el turismo en vías convencionales 90, ¿eh? ¿Vale? Ya va quedando más claro. Ahora, camión, tractocamión, furgón, furgoneta, autocaravana de masa máxima autorizada más de 3.500 kilogramos, vehículo articulado, automóvil con remolque, cuidado con esto del remolque que lo vamos a tocar la semana que viene. Resto de vehículos 80 kilómetros por hora. La convencional y la 90 en la autopista o autovía. Muy bien, correcto. Pero tengan en cuenta aquí que en las vías convencionales los turismos y las motocicletas se podrán poner a 110 kilómetros por hora para hacer un adelantamiento. Siempre y cuando el vehículo que vayan a adelantar no circule a la velocidad máxima de 90. En aquellos límites menores de 90 no se puede rebasar la velocidad máxima autorizada. Repito, turismos y motocicletas en vías convencionales, solo los turismos y motocicletas podrán ponerse a 110 kilómetros por hora para hacer adelantamientos. El resto de vehículos lo tienen prohibido. Y nos queda una velocidad más, por decirle. Las bicicletas y los ciclomotores. Tanto la bicicleta como el ciclomotor. La velocidad máxima de ellos es de 45 kilómetros por hora. Recuerda a los ciclistas, eso de bajar locos costa abajo. 45 kilómetros por hora igual que un ciclomotor. ¿Quedo convencida? He quedado convencida. Anda. Paco, tenemos llamada. A ver si nuestra llamada también ha quedado convencida. Y luego seguimos. A por allá, atiendes, atiendes la llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Hola Sandra Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿No será usted Alicia, no? Sí. Ya la ha reconocido. ¿Qué tal Alicia, cómo está? Bueno, pues bien, estamos muy bien. Mira, es que te quería comentar lo que te comenté yo el otro día por teléfono. Si te lo habías dicho a Paco. Sí, se lo había comentado ya. Muy bien, a ver que podemos echar una mano por ahí para la gente que lo den de alta en el trabajo, que no estén como están, porque lo que no podemos hacer es tolerar que hayan empresas, que las tengan trabajando, limpiando, sobre todo limpiando, y que no las den de alta, que den de alta solamente las que las tienen fuera porque salen de la población. Y encima, donde van a limpiar las casas o las escaleras o lo que sea, les pagan los 8 a 8 euros la hora. Pero esta persona se queda con 2 euros de cada trabajador. O sea, el trabajador cobra 6 euros la hora. Sin estar dada de alta y nada de nada. Ni seguro ni mucho menos para nada. ¿Qué te parece? Vamos a ver, Alicia, esos 2 euros a manos de quién van. A las manos de esta señora o señorita que les buscan la faena a estas pobrecillas. O sea, que eso es una mafia. Y tanto, y tanto, pero es española. Española. No, 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 igual que es española, es una mafia. ¿Ya te dirá, Sandra, de qué población se trata? Ya, ya, me lo dirá ya, es que no hemos tenido tiempo de hablar, ¿eh? Prácticamente hablamos más aquí que... Pues así está la cosa. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Que, claro, abusan, primero, de la gente de fuera, segundo, de la gente de aquí, de España, que no tienen trabajo, que están separadas por lo que sea, que tienen problemas en casa y no tienen... y se agarran a lo que sea, a lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Por qué qué te parece? ¿Eso es aquí en Castellón? No, ya te lo diré a Sandra, porque no quiero decir el pueblo, porque si no, si te sabrán que soy. Ah, bien, bien, vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vale, vale, pues, vale, bien, pues me parece muy bien. De todas formas, Alicia, gracias por estar con nosotros y estar ahí. Hombre, faltaría más. Faltaría más. Es algo que llegará, llegará, no se preocupe que llegará al sitio, que tiene que llegar a las autoridades correspondientes o a quien sea, que tomen medidas en las autoridades. Yo quisiera que llegara porque, francamente, está haciendo muchísimo daño. Pero muchísimo, y eso es lo que no hay derecho. Alicia, usted sabe igual que yo, que si no hay denuncia previa, no llega al sitio. Esto sí, puede poner la antena a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional, depende de donde sea, pues podrá poner la antena y a ver qué pasa. Pero si no hay una denuncia previa por uno de los afectados, o dos, o tres, es difícil. Es difícil. Y me han dicho que tienen miedo, porque encima van a perder los oiseos de las horas que están haciendo. Que es poca cosa, pero cuando hay otra cosa, pues tragan. Pues nada, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, si está antes de decir que la población, eso rápidamente se sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no es una población muy grande y no tiene, o sea que no... Eso también es verdad. Pero que... Eso se pilla enseguida. Eso también es verdad, sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Paco, un abrazo, Sandra, un besito corto, cariño. Nosotros, Alicia, no te vamos a mandar un abrazo normal y corriente, te vamos a lograr un abrazo virtual para ti, ¿eh? Yo también, virtual, muy bien, virtual, así de grande, así de grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué guapa, qué guapa es la... Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y cómo colabora, ¿eh? Tiene algo, tiene algo que se preocupa por los demás, tiene mucha empatía. ¿Me ha salido bien eso de empatía? Sí, sí, muy bien, Paco. ¡Eh, bienvenido, apúntate! Me ha salido bien lo de empatía, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a repasar esto que no viene mal. Vamos a repasar esto sobre las sanciones según la tasa de alcoholemia. Ahí tienen el teléfono, 964, 723173, si no me equivoco. No te equivocas, 723173. Bien, pues mira, según la tasa de alcoholemia, esto sí que no ha cambiado, ¿eh? Tengan en cuenta esto. De 0,26 a 0,50, de 0,26, que el límite es 25 para conductores normales, pues de 0,26 a 0,50, son 500 euros y 4 puntos. Muy bien, más del doble, que es 0,51, son 1.000 euros de sanción y 6 puntos. Muy bien, pero tenemos más. A los reincidentes, tanto en droga como en alcohol, ¿tenemos llamada? Sí, tenemos llamada. Adelante, ¿eh? Muy buenas noches, ¿con quién tenemos la satisfacción de hablar? Con Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Si no le importa, ¿se puede alejar un poquito del televisor, que ya me estoy escuchando doble? ¿Se puede alejar un poquito del televisor, que ya me estoy escuchando doble? Sí, ya. Muy bien, Rosa. Odio hablar en el señor Paco. En el señor Paco, pues así a Costa Testa. Por eso hablo que me alegro, porque ya que descanse ella. Dígame, dígame usted, Rosa. Porque él ya me conoce. Bueno, personalmente no. He hablado bastantes veces con él. Yo soy Rosa de Torreblanca, ¿se acuerda? ¿De Torreblanca? Que le dije que tuve un atropello. Sí, señora, sí, señora. ¿Cómo está usted al final? Y usted me prometió que vendría y nos haríamos, tomaríamos un cafetito. Pues no, no pasa nada. Rosa, que todos los males sean esos. Porque eso tiene solución, Rosa. Es nada atareado. No, no, de verdad, ¿eh? De verdad, que de verdad que estoy muy atareado, pero apúntamelo ahí, apúntamelo ahí. Rosa de Torreblanca, Paco tiene que ir a tomar un café con ella. No pasa nada. Rosa, Rosa, Rosa. Yo ahora he llamado, perdone, he llamado porque hace tiempo que no lo veía, ¿eh? Muy bien. Y quería saludarle, nada más, para decirle que yo sigo, aún estoy aquí. Ah, muy bien, Rosa. Bueno, a pesar de todo, muchas gracias de que me estalla escuchando, atendiendo. Muy bien, Rosa, usted no cuelgue, que le van a coger el número de teléfono a mis compañeros. No, 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 me dicen desde realización, Rosa, que tiene que llamar al final, cuando se acabe el programa, y así le cogemos el teléfono. Y le diremos cuándo vamos, que iremos los dos. Ah, qué honor, qué honor. Que sí, en el momento que te llamamos un hueco, la llamamos, está usted por ahí, sí, cogemos el coche y nos vamos para allá. Ya mismo a tiempo vamos grabando la nacional. Bueno, no pasa nada. Muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, porque Dios aprieta, pero no ahoga. Muy bien, muy bien. Y claro, yo perdono, yo perdono, pero claro, no olvido, porque no se puede olvidar, no, pues así. Rosa de Torreblanca, muchísimas gracias, y llámenos al final para coger el teléfono, ¿vale? Bueno, una pregunta. Dígame. ¿El señor Arnau ya no habla de toros? Pues no. ¿El señor Arnau no habla? Porque no lo veo nunca. No habla de toros ya, ¿no?, en el programa, ya se salió, ya, ya, ya. Ah, pues lo siento. Sí, sí, sí. Pero bueno, puede ver el programa de Boper la Vila, que se emite los miércoles a las 9 y media, con Roberto y con Patricia. También es verdad, sí. Pero él ya no está, ¿eh? Bueno, pues nada, no molesto más, ¿eh? No, no, que usted no molesta nunca, mujer, que usted no molesta nunca. Mire qué abrazos le vamos a mandar ella y yo. Mire, mire, mire. Me alegro, me alegro. Salud virtuales para Rosa de Torreblanca. Vale, vale. Gracias a los dos. Gracias, gracias a usted. Buenas noches, Rosa. ¿Te das cuenta cómo hay personas que... Qué alegría, qué simpática. No me he acordado, de verdad. Y ahora sí que me ha venido la mejora, que tuve un accidente y tal y igual, y quedé con ella, quería tomar un café. Pero vas haciendo, hoy no voy, mañana tampoco, a la semana tampoco, al otro día tampoco, y al final ocurre lo que ha ocurrido. Si estás más solicitado tú para tomar café es que el presidente del gobierno. Te va a subir a tensión y todo. Pues si supieras el abrazo que me ha dado una persona que ha parado el coche a la derecha, ahí donde está el compañero de la tienda, ha parado. Paco, me hace así, dice, ¿qué leches? Abrazo virtual es nada, voy a darte un abrazo personal. No me digas. Sí, señor, está tarde, sí, señor. Y sabe que quieren que les diga algo, que eso es lo que a nosotros nos llena. De verdad, lo que nos hace es tirar para adelante, porque esto es complicado. Bueno, seguimos con la... No seguimos porque tenemos llamada. Adelante, adelante, atiende, atiende. Muy buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando con Isabel Moreno. Con Isabel, pues muy buenas noches, Isabel, cuéntenos. Pues bueno, yo quería hablarles sobre el pueblo de Almazora, que vivo allí, y bueno, hace tiempo que vivo allí, por la calle San Fernando. Muy bien. Bueno, yo quisiera pedirles, por favor, que se pasen por el pueblo a visitar todo el pueblo, porque es un pueblo pequeñito, pero la verdad está lleno de basura. Vaya. Lleno de basura, hemos puesto papeles al ayuntamiento pidiendo, por favor, que se limpien los terrenos vacíos, que se recoja la basura. Pero pasan, pero pasan, pasan de todo. Pues muy mal. Bueno, tendremos que ir, Paco. Sí, Isabel, Isabel, no se preocupe usted. A ver si esta semana podemos. Tenemos la selección, ¿verdad? El domingo. Sí, sí, sí. Lunes, martes, miércoles, a ver si podemos coger un cámara, apúntatelo bien ahí, ¿eh? Y pasamos por allí, por la calle San Fernando. Muy bien. Y daremos una vuelta por ahí, por la periferia, que no hará faltado mucho trabajo para coger imágenes, me parece. No, no, yo creo que no les hace falta ninguno, porque hay terrenos que están llenos de hierbas hasta arriba, en la cual, dentro del terreno, hay puertas de cristales, están hechos pedazos, hay basura amontonada por los sitios. Isabel, ¿me puede dar alguna idea de calles que están mal, poco más o menos, donde usted se va fijo para entrar, nosotros ya con las cámaras? Sí, sí. Venga, en la calle de San Fernando me ha dicho, ahí va a ir basura, ¿no? Bueno, la calle San Fernando no se ve mucho, pero si ustedes suben por la calle que está ahí la gasolinera subiendo para arriba al estadio de fútbol, ahora mismo no me recuerdo cómo se llama esta calle. Vale, vale, yo soy de dónde está, sí, sí, yo soy de dónde está eso. Bueno, ustedes salen directo al estadio de fútbol, el estadio de fútbol por ahí es un basurero, pasen directamente también por la calle San Martín, se encontrarán en la calle San Martín, algo también sorprendente, pasen también directo por, más arriba se encontrarán por ahí con un parque de perros. Sí, 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 ya sé poco más o menos, sí, no, yo el mazorón lo conozco bastante bien, ¿eh? Lo conozco bastante bien, un poco más o menos. Ya, pasen al centro médico nuevo, que está en la parte de atrás también, pero hay calles llenos, llenos de basura, por Dios, pásense, es una vergüenza de pueblo, una vergüenza. Muy bien, de momento, mañana no, pero el lunes recibirán una notificación del ayuntamiento sobre este tema, ¿de acuerdo? Pues yo les agradezco un montón y espero verlos por allí. Muy bien. Yo les acompañaría las calles que están llenas de basura, llenas de mierda, perdón la palabra, pero es una vergüenza. Vamos a ver, vamos a ver, Isabel, a la mierda hay que llamarle mierda. Sí, es verdad. Es verdad, que yo lo hago otra vez. Isabel, por favor, cuando termine el programa, cuando termine el programa, nada más que termine el programa, péguenos una llamadita para cogerle su teléfono para poder ponernos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo. A la pudrisa. Muchísimas gracias a vosotros dos por hacer este programa, que me encanta escucharlo y os agradezco y hagan, por favor, todo lo posible por llamar la atención al ayuntamiento del Mazora, que es una vergüenza. De momento nosotros vamos a hacer el llamamiento hacia usted y le vamos a agradecer, con este abrazo virtual, esa llamada y ese interés que tiene usted por toda la ciudad. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Isabel, por poner su granito de arena. Gracias. Gracias. Buenas noches. Es lo suyo, es lo suyo, es lo suyo, es lo suyo, es lo suyo. Púntatelo, secretaria. Hay que ir a Almazora, hay que ponernos en contacto con ella cuando llame, que nos acompaña mejor, que no necesitamos mucha carrera para sacarlo tampoco. Y no es la primera denuncia que me hacen ya de Almazora, ¿eh? Apuntadísimo. Y mientras, nosotros vamos con las sanciones, paso compañeros, si podemos, si no hay llamada. Y después, enseguida nos tendremos que ir a mostrar las denuncias, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo, que ya me están riñendo con el pingarito. Esto hay que terminarlo, bueno, bueno. Bueno, pues bien, repetimos, tasa de 0,26 a 0,50, 500 euros y 4 puntos. Más del doble, que es 0,51, 1.000 euros de sanción y 6 puntos. Reincidentes del año anterior, 1.000 euros y 6 puntos. Y luego, presencia de drogas, 1.000 euros y 6 puntos. Vale, pues ya tenemos algo más. Mazazo. Y vamos a ver a qué pasa. El nuevo Código Penal, principales novedades. Tienen ustedes a ti, y lo hemos dicho y lo seguiremos dando. Imprudencias menos graves, cuidado, se define la imprudencia menos grave, se vincula a las infracciones graves de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y se castiga con penas de multa de 3 a 18 meses. Téngalo en cuenta. Por otro lado, también aumenta la pena de privación del derecho a conducir hasta los 6 años. Ojo, cómo se ha puesto la DGT. Bueno, la DGT se ha puesto en su sitio. Pero, ¿y qué es imprudencia menos grave? Buena pregunta. La reforma del Código Penal reconoce la imprudencia menos grave cuando sea consecuencia de una infracción grave al Reglamento General de Circulación. La marcha atrás en autopistas y autovías, no detenerse en la señal de stop o ante un semáforo, incumplir la preferencia de paso del peatón o ciclista y vulnerar la protección de un ciclista en un adelantamiento entre otros muchos. Téngalo en cuenta, que esto ya saben ustedes dónde vamos a parar. En cuanto a las drogas y alcohol, por imperativo legal se considera imprudencia grave. La tasa superior a 0,60 miligramos por aire inspirado y otras drogas. Por ejemplo, el exceso de velocidad superando en vías urbanas el límite de 60 kilómetros por hora. O en vías interurbanas los 80 kilómetros por hora. Y se aumenta además el castigo de estos delitos que pasa de los cuatro años de prisión actuales a seis años de prisión si se producen dos fallecidos y hasta nueve años si el número de fallecidos es elevado. El juez determinará qué número es elevado. Yo, verdaderamente, esto termino sin entenderlo. Muchas cosas. El juez tiene que determinar si ha habido cuatro muertos u ocho. ¿Cuál es el número elevado? Hay algunas lagunas. Ahí, no las entiendo. Menos grave, grave y muy grave. Sí. ¿Que cada una tiene un castigo? Sí. Pero que esté en manos del juez determinar cuando está tipificado, no lo entiendo. Ya pasamos a las denuncias. Pasamos a las denuncias, sí. Tenemos alguna denuncia por ahí, ¿no? Por ejemplo, la denuncia de los contenedores. Ah, por ella. Ya que hemos tratado un poquito el tema de la suciedad, vamos a ver esa denuncia. La denuncia de los contenedores. Bien, han visto ustedes las imágenes que les estamos ofreciendo y fíjense ustedes dónde estoy yo colocado. Yo estoy aquí a la altura... Hemos tenido que cortar a Paco porque aquí lo primero es lo primero. Y lo que pasa ahora es que tenemos llamada. Así que, muy buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Mire, mi nombre es Silperio. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Silperio. Yo quería hablar de las bicicletas, si me dejan ustedes. En primer lugar, felicitarles por el programa que me parece muy bueno. Muchas cadenas tendrían que hacer un programa como de ustedes. Muchas gracias, Silperio. A ustedes. Pues mire, yo mi tema es el siguiente. Primera, felicitar al señor Paco, que me parece un entendido de la circulación. Y decirles lo siguiente, que para mi opinión, ahora que vienen elecciones, y estamos en elecciones, que para mí, para mi opinión, las bicicletas deberían de ir todas... Lo primero que tienen que hacer es matricular todas las bicicletas, como los coches. Y después, para poder circular, para poder llevar la bicicleta... Y lo primero de todo sería que fueran a una autoescuela, los que llevan la bicicleta, y se sacaran permiso de teórica. A continuación, que se hicieron un seguro, que se pusieron un casco, y después que fueran por la carretera, que pagaran el impuesto de circulación, como pagamos los coches. Incluso deberían las bicicletas pagar tres impuestos, porque usan la acera, la carretera y el carril bici, que lo pagamos entre todos, porque no sepa qué sirven los carriles bici. Porque todas las bicicletas, casi todas, van o por la acera o van por la carretera. Entonces, deberían de pagar tres impuestos, no uno. Porque los carriles bici, además de que lo pagamos, los ayuntamientos se gastan un derroche en carriles bici, que no sirve para nada. Lo único que hacen es tirar el dinero, para mi opinión. Y cuando las bicicletas van por la carretera, te vas, por ejemplo, de Castellón a Direccionares, lleno de bicicletas. Te vas para Lucena, lleno de bicicletas. Te vas para Aín, lleno de bicicletas. Allá lleno el carril bici, y van por la carretera. No puedes adelantarles, van por el medio de la carretera. Pues que vayan todos por la carretera. Después vas aquí, por cualquier... Aquí la acumulación. Y va uno por la acera, y te ves. Bicicletas que pasan por el carril bici, como si fueran cohetes. Y los patinetes igual, los patinetes eléctricos son lo mismo, lo mismo de esto que la bicicleta. ¿Y para qué queremos los carriles bici? Preguntamos. Después llevas el coche, llevas el coche, y vas por la acumulación, resulta que tienes una velocidad límite, y la bicicleta se pasa en el doble, a doble velocidad que va el coche. Y te adelantan, ¿por la derecha o por la izquierda? Y alguien dice nada. Y yo pregunto, ¿para qué queremos los carriles bici? ¿Tantos carriles bici? ¿Para qué los queremos? Aquí volvemos... Nada más, solamente eso. No, no, no. Anda, mi opinión. Anda, me ha hecho usted preguntas para un programantero, ¿eh? Pero procuraré contestarle a poquito a poquito lo más interesante. Yo le estoy diciendo mi opinión. ¿Qué ha dicho? Por si algún político lo quiere coger para las elecciones. También, que hay del todo, que también, que hay del todo. Mire, si le parece bien, nosotros desde aquí le mandamos un abrazo virtual por su colaboración, ¿eh? Lo mismo le digo. Cuelgue, que le voy a hablar, para que no se gaste usted una eureta. No, 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 no te preocupes, no hay ningún problema. Pues adelante. Mire, usted ha dicho al final algo muy importante. ¿Para qué queremos los carriles bici? Lo ha dicho. ¿Para qué queremos un carril bici? Y yo desde aquí pregunto, ¿para qué queremos los carriles bici? Si todos circulan fuera por la calzada, normal y corriente, o por las aceras, como ha dicho Silverio. Digo yo. ¿Para qué los queremos? Miren. Hay que trabajar en el factor humano. Y olvídense ustedes. ¿Para qué construimos y no gastamos dinero en carriles bici si luego no circula nadie por el carril bici? La cultura de la bicicleta aquí en España no está implantada. Por mucho que ustedes se empeñen en construir carriles bici con farolas en el centro, árboles en el centro de los carriles bici, baches, rebajes y todo lo que ustedes quieran. Basura, botes, de todo. ¿Para qué? Yo soy ciclista, no me meto en un carril bici de esas características. Venga ustedes aquí, hermanos Bou, aquí es donde tenemos la tele. Y pónganse allí a la salida de la rotonda y hasta que llegan a grado de Castellón, baliza vertical, baliza vertical, baliza vertical, baliza vertical, baliza vertical, pero si se la van a pegar. Luego, por otra parte, ¿qué pasa? Que las bicicletas no pagan impuestos. ¿Desde cuándo no pagan impuestos? ¿Desde que hay democracia en España? Porque antes sí pagaban la chapita, la famosa chapita que llevaban las bicicletas. Había que ir al ayuntamiento a sacarla. Ahora, en cuanto a la circulación, fíjese usted, Silverio, es Silverio, ¿verdad? Silverio, Silverio. Silverio, fíjese usted, Silverio. En un principio, la circulación es libre. Todos tenemos derecho a usar las vías públicas, tanto bicicletas como patinetes, como peatones, como turismos, como camiones. Todos tenemos derecho a circular libremente por las vías públicas. Todos. Hay vías reservadas para los ciclistas, tienen que utilizar el carril bici o esa vía que está reservada para ellos. Hay prohibiciones y hay obligaciones, todos las sabemos. Pero lo que no debemos perder nunca, Silverio, es, precisamente, esa empatía. Ponernos en el lugar de la bicicleta. Ponernos en el lugar de la motocicleta. Ponernos en el lugar del camionero o transportista. Y ponernos en el lugar de aquel que está en una ciudad, o en una vía, o en una travesía que circula, por ejemplo, a poquita velocidad. Y nosotros vamos detrás y como tenemos prisa, a lo mejor aquel señor va buscando el número de una calle. No es de allí. O no quiere correr más de 60 kilómetros por hora porque es la velocidad mínima que se puede llevar en una vía. Quiere disfrutar del paisaje. Es muy difícil, muy complicado, contestarle a todo lo que usted me ha preguntado. Pero sí es cierto que nosotros, a cada dos, tres programas, tocamos los temas de las bicicletas. Así es. Y lo vamos a tocar la semana que viene, algo. Tenemos un vídeo nuevo de bicicletas y un vídeo nuevecito de la marcha atrás, que es muy peligrosa la marcha atrás. Y a nosotros nos parece sencilla y simple. Pero la cultura, repito, la cultura de la bicicleta no está implantada todavía aquí. Vamos 40 años atrasados sobre los demás países. ¿O no? Así es. Dime algo. Sí, Paco, es que no paras y a mí también me gusta escucharte. Anda. Yo también llevo todo el día hablando, también me gusta relajarme de vez en cuando. ¿Por qué no relajarme aquí? Ahí. Uy, madre. Bueno, Silvio, de todas formas, gracias por llamarnos a todos los que nos han llamado. Gracias, gracias, gracias y gracias. Sin ustedes nosotros no somos nada. Una palabra. Bueno, ¿qué venimos? Seguimos con la denuncia. No, ¿qué va? Seguimos que nos vamos a despedir. Ya. Oye, ¿no podemos terminar esa denuncia, por favor? Es que esa denuncia dura siete minutos. Bueno, pues pásame, pásame, si puedes, de un minuto. La de la acequia, la de la acequia, que es más peligrosa que esa aún todavía. Vale, dicen que te hacen el favor, pero 30 segundos, la están preparando. Bienvenido, cuando salga te voy a dar un abrazo, no virtual, no, de eso le apretó. ¿Vale? Venga, vamos, vamos. Ahí la tenemos. Ahí tienen ustedes, que a mí no la has rozado, venga. Que tú ya esto te lo sabes de memoria. Ahí hay una acequia, ¿sí o no? Sí, que además tiene un agujero. Oye, lo van a ver ustedes ahora, ahí, esto, eso, todo eso lo ha provocado, lo provocaron los cañones, cuando se remole, se, vamos, se construyó, que hizo la... Y la mala señalización de la acequia también. Ah, muy bien, ¿y de noche qué? De noche ya ni la ves. Tendría que estar señalizado de noche. Debería estar señalizado de noche, de noche de día y cuando se falta, hombre. Bueno, pues ahí parece ser que no sabemos si esa acequia es del coto arrocero. Es de la marjalería, es de Guillermo, del Morellano, del Ayuntamiento de Castellón. Lo cierto es que ahí la tienen ustedes. Unos por otros la casa sin barrer. Como corresponde, ¿eh? Y además sucia, muy sucia, se está cayendo. Hay alguna vez, algún día, algún camión ahí va a pasar cerca y va a ir a parar a la tequia. Y veremos qué ocurre después. Porque yo desde aquí les aseguro a ustedes que yo pediré responsabilidades. Como haya un accidente o una muerte o heridos ahí, Paco Fuertes, en el programa del altavoz de vía pública, pedirá responsabilidades. Porque eso está denunciado, ya lo vi de ustedes. Un palmo. Un palmo. Y tenemos un abandono total. Cuando podríamos estar presumiendo de un castillón sin basura, sin porquería, con buena señalización. Y me dicen que tengo que cortar, por lo tanto, te dejo la palabra. Ya seguiremos la semana que viene. Adelante. Muy bien, Paco, veo que nos entendemos. No, 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 que si no después me echas la bronca a él. Ahora tú no te lo tengas, ¿eh? Ahora sí, cuando quieras nos despedimos ya, ¿no? Sí, pero antes yo quiero dar un... Un saludo cordial. Un saludo cordial a la gente que tengo por aquí. Lo hago rápidamente. Santiago y Amalia, que Santiago la han operado. Son unos seguidores nuestros. Y una persona que tienen que operar, pero que ya no opera. De momento ya no la operan. Menos mal, esperemos que siga así. ¿Cómo se llama esa persona? Susana. Susana. Uy, y mira, a propósito. Allá vamos. Ahí la tienen ustedes. Fíjense ustedes. Ahora me ven, ahora no me ven. Cucu. Pues con esto nos despedimos. Ahora, venga. Pues bueno, con esto nos despedimos. Pero antes de nada me gustaría recordar el correo que es vía pública arroba tvcs.tv. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y como no, pueden ver el programa en nuestro canal de YouTube. Y el domingo a las 3 de la tarde, que como siempre les queremos recordar, el domingo es repetido. Porque nosotros estamos en casa comiéndonos la paelleta. Muy bien. Abrazos virtuales. ¡Virtuales para todos! Chequechen, 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 chequechen. ¿Nunca me das cuenta? Ay, me encanta la melodía del programa. La gente reprende. ¿Qué me llama? Sí, estoy muy contenta, ¿eh? No sabes lo que te me ha hecho. 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 Gracias.